Hay preocupación, ustedes saben que en la provincia de Mendoza llevamos ya una década con escasez de agua. La situación es crítica y para este año ya desde Irrigación han anunciado que en el verano habrá 15% menos de agua. Bueno, muchas veces venimos hablando de crisis, emergencia, no regar las veredas, no lavar los vehículos, cuidar el agua potable. Así lo contaba el titular del Departamento de Irrigación a Noticiero 7. Va a ser un año pobre, es un año más donde realmente el recurso hídrico empieza a restringirse y vamos a estar en el orden del 65% o menos de la media anual, con lo cual la disminución de la cantidad de agua en algunos ríos es preocupante en general, pero en algunos en particular. Así que bueno, esto lo que hace es permitirle a todas las actividades agrícolas fundamentalmente que adviertan cuál va a ser la situación a lo largo del año y luego viene más adelante un evento que hemos incorporado a nosotros que es anunciar cómo va a ser el plan de erogaciones. O sea, cómo vamos a alargar el agua desde los diques hacia abajo, que lo estamos haciendo de acuerdo a la necesidad que tienen los cultivos a lo largo del año, a qué tipo de cultivo sea. Esto se pacta habitualmente, como siempre, con los inspectores de cauce, pero tratando de ir acordando también con los agricultores para que se utilice de la mejor manera el agua. En segundo lugar, lo que se va a hacer es una exposición de tipo jurídica que complementa la que hicimos el día martes, técnica, hablando con especialistas y científicos en materia de clima. Esta situación de escasez, que era excepcional, se convirtió en algo tradicional. Ahí hace nueve años empezó a aparecer esta situación de emergencia, cuando después de nueve años hay emergencia, ya no es emergencia. Es una nueva normalidad, como lo estamos llamando, y ante una nueva normalidad hay que tomar nuevas medidas. ¿Qué es el plan de sequía? Esencialmente, en lugar de actuar después de que pasaron las cosas, salir a curar las heridas, es prevenir, es un plan de prevención. Vamos a poner valores para que se entienda, va a haber un 15% menos de agua en promedio que el año pasado. Se manifiesta de distintas maneras en distintos lugares. Por ejemplo, en el río Mendoza, en el área metropolitana, en invierno, viene muy poca agua en el río, entonces el agua poblacional, que es una constante y que cada vez es mayor, pasa a ser en algún momento hasta un cuarto de río lo que se lleva, o mucho más, o mucho más. Algunos me dicen medio río, yo prefiero ser un poco más cauto, digo un cuarto, pero hasta medio río es en alguno que se lleva en determinados días del año. Entonces, este plan lo que contempla es que en el escenario de normalidad, que nosotros ya estamos un poco fuera de esa normalidad, que implica una sequía meteorológica, es tomar medidas de largo plazo, medidas que sean ya para siempre. Como por ejemplo, un plan de inversión pública que contemple la colocación de medidores y la renovación de instalaciones para que no haya pérdida en las canerías de los servicios públicos, tanto en Aysam como en los municipios de Luján y de Maipú.